Chicos, he podido conseguir muchas revelaciones inéditas sobre la temporada 4 de Fortnite capítulo 3 Y no solamente eso, también tengo un audio exclusivo del director creativo del juego Así es, de Donald Mustard Diciendo con que van a llegar muchas cosas de Marvel Y es muy, pero muy probable que la siguiente temporada tenga temática de Marvel Y traiga un montón de personajes nuevos del universo de Marvel Por ejemplo, la tan esperada skin de Miles Morales Todo esto y más filtraciones en este video A ver, se me ocurrió una idea Sortearé una skin de Dragon Ball Z por cada mil personajes que utilicen el código recargado 77 en la tienda de Fortnite Y el sorteo comienza a partir del día de hoy, 2 de agosto Y finalizará cuando las skins de Dragon Ball Z lleguen a la tienda de Fortnite Los requisitos para participar en este sorteo se encuentran en la descripción de este video Chicos, ¿qué creen? Acabo de descubrir un bug muy interesante y divertido en Battle Royale Ahora mismo me encuentro en modo laboratorio Pero es básicamente para demostrarte que en efecto funciona en cualquier modo de juego Ya sea Battle Royale con construcción o sin construcción Resulta ser que si tú vienes a cualquier lugar donde haya cultivos En este caso me encuentro aquí cerca del santuario Y aquí podemos encontrar un montón de cultivos de lote Pues si tú consigues una lanzasierras y lanzas una sierra así tal cual y como lo voy a hacer yo Hacia los cultivos A la verga se buguea Y salen un montón de lotes A comparación de por ejemplo si yo rompo esto así con el pico No sale nada Pero si lo haces así Se buguea y salen un montón de lotes No dejan de caer del cielo What the fuck Así podrás conseguir alimento en gran cantidad Y tú me dirás Ender y esto para qué me sirve a mí Pues para una sencilla razón brother Resulta ser con que si tú consigues un montón de maíz Podrás servirte para no morir en la tormenta Y yo ahí te lo dejo porque lo demás podría ya utilizarse para pues ganar las últimas haces de la tormenta Con puro maíz brother Te podrías servir para eso sin duda alguna Pero recuerda Ocupas un lanzasierras y lugares de cultivo para poder conseguir un montón de maíz Por tan solo unos cuantos metros verdad De cultivo Así que un dato muy interesante sin duda alguna Pues bueno chicos no se preocupen Como les dije en un principio de este video Tengo un audio donde Donald Mustard El director creativo de Fortnite Básicamente es la persona que decide que va a agregar al juego y que no Diciendo que Modoc será el próximo gran villano Que llegará del universo de Marvel a Fortnite Y él le explica el por qué Y que va a ser todo muy épico Pero antes de entrar a fondo sobre este tema Quiero decirte una cosa muy interesante sobre Lady Gaga Pero Ender ¿Qué carajos me importa a mí Lady Gaga? Pues haz de cuenta que Lady Gaga Que es una cantaste Andale una cantaste Una cantaste Pues resulta que se había filtrado hace como un año y medio más o menos Que Lady Gaga y Ariana Grande llegarían a Fortnite Y que muy posiblemente las dos juntas harían un concierto en vivo en un evento de Fortnite Pero por desgracia No sé exactamente el por qué Nadie sabe el motivo exacto Pero al parecer solamente llegó Ariana Grande a Fortnite Junto con su skin y su gran concierto en vivo dentro del juego Pero ¿Dónde quedó Lady Gaga? Se había filtrado que también Lady Gaga llegaría Pues ¿Qué creen? Recientemente Lady Gaga ha estado comentando en diversos videos de TikToks de fans Cosas como por ejemplo Nos veremos pronto en Fortnite O nos vemos en Fortnite O algo por el estilo Pero últimamente ha estado mencionando en videos de fans de TikTok Que tratan del tema de cómo les gustaría que se viera su skin de Lady Gaga dentro del juego Y en la vida real Cosas relacionadas con Fortnite Por lo tanto Nos da por pensar que probablemente la skin de Lady Gaga está muy pronta a llegar dentro del juego Lo que eso sí no sabemos es si habrá un evento de ella Se había filtrado hace como un año y medio como te dije Que sí habría un evento de ella Pero no sabemos si esto último terminará ocurriendo O si solamente llegará una skin y cosméticos de Lady Gaga Pero imagínate Estaría chévere que Lady Gaga se viera algo como lo estás viendo ahora mismo Donde tenga un envoltorio súper épico como este Medio hotolón Pero bonito la verdad Es muy llamativo A pesar de que tenga los colores del arco iris Pero está épiquísimo Y se vería muy chula sin duda alguna Una skin de Lady Gaga tal cual y como lo estás viendo ahora mismo ¿O tú qué opinas? ¿Te gustaría que Lady Gaga tuviera una apariencia completamente distinta a esta? Cabe recalcar Lady Gaga ha confirmado en sus redes sociales que sí llegará a Fortnite Pero nunca ha dicho cuándo Así que existe la pequeña probabilidad de que llegue con un evento Y que sea en esta misma temporada O a más tardar en la siguiente Ahora sí Voy a empezar a abordar el tema De la temática de Fortnite temporada 4 Porque tiene mucha pinta De que la temporada 4 Será nuevamente una temática de Marvel por Fortnite Yo sé que a algunos no les podría gustar esta noticia Pero también sé que a muchos Pero muchos otros sí Por lo tanto pongan muchísima atención Porque las filtraciones que les tengo en este video Sobre la temática de la temporada 4 Les va a encantar Resulta ser con que sí A lo largo de los últimos días Hemos tenido alguna que otra filtración de la temporada 4 Si quieres ver todas las filtraciones Te dejo un video que subí hace un par de días atrás De la cual ya mencioné hace un momento Te lo dejo en la descripción de este video Pues resulta ser con que al parecer La temporada 4 tendrá dos temáticas Una de ellas es que la característica principal De la temporada 4 de Fortnite capítulo 3 Será la oscuridad ¿Por qué la oscuridad Ender? ¿Eso quiere decir que todas las partidas van a ser de noche? ¿Y no va a amanecer durante el día? ¿O algo por el estilo? No, no me refiero a eso Cuando digo yo que la temática será de oscuridad Es porque van a llegar muchas cosas Relacionadas con la oscuridad Tanto villanos, zombies, fantasmas, etcétera Mecánicas básicamente que se verán en su máximo esplendor En el mes de octubre Les agradezco a todas estas personas Que están utilizando el código de creador Recargado 77 de la tienda de Fortnite Síganlo utilizando y mándenme foto de sus compras a mi Twitter Para aparecer en un siguiente video Sigamos Ya que para los que no sepan La temporada 4 comienza a mediados de septiembre Y abarcará todo el mes de octubre Noviembre y a principios de diciembre Por lo tanto, a finales de octubre Como ya saben, existe una fecha muy famosa en Estados Unidos Y que también algunos conocemos en Latinoamérica Que es la festividad de Halloween Donde los niños se disfrazan de fantasmas, de zombies O de lo que sea en Halloween Y salen a pedir caramelos Pues al parecer Fortnite planea Volver a celebrar un año más de Halloween dentro del juego Y por esa sencilla razón La temática de la siguiente temporada Tendrá que ver con oscuridad Con zombies Con monstruos Y muchas cosas por ahí Pero al parecer La segunda temática De esta temporada 4 También podría ser De Marvel ¿Por qué? Porque recientemente Resaltado Muchísimos audios Y videos De Donald Mustard Diciendo Desde hace más o menos Dos años Que llegará Una nueva expansión Del universo de Marvel A Fortnite Pero no solamente Pero no solamente eso También dijo que Aquella colaboración De Marvel Por Fortnite Que hubo en la temporada 4 Del capítulo 2 Esa colaboración Esa colaboración tan grande Donde vimos a Galactus Y peleamos contra él Y peleamos contra él Vimos a Iron Man Por Fortnite Pero que a él Le gustaría Ver a modo Que básicamente Es un villano de Marvel Dentro del juego Y él explica El por qué Y si no me quieres creer Escúchalo con sus propias palabras Cabe recalcar Que Donald Mustard Solamente habla inglés Así que te lo voy a traducir Con subtítulos Al español Así que deja un like Porque la verdad Me esforcé En introducir esto Bueno Si no entendiste mucho Al respecto Te explicaré Más o menos A ciencia cierta Lo que quiso decir Él dijo Que el evento De la temporada 4 De Fortnite capítulo 2 Es solamente el comienzo De muchas colaboraciones De Marvel Pero También dijo Que aparentemente Un villano Llamado Modo Que es este Que estás viendo Ahora mismo en pantalla Que está bien culero Pero es un villano Y que en algunas Que otras series Para niños Ha aparecido recientemente Y es muy gracioso La verdad Pero obviamente En el universo de Marvel No sé si realmente Será muy gracioso O últimamente Lo han convertido En un asme reír Pero básicamente Modok es un villano Que es muy inteligente Y Donald Mustard Dice que Al parecer Modok Se empezó a dar cuenta Del universo de Fortnite A partir del gran evento De Galactus En la isla Ya que por lo visto Galactus Sacó muchísima energía Y dio a conocer Y dio a conocer El universo de Fortnite A muchos otros villanos De diferentes realidades Y uno de ellos El que más está interesado En conocer Este universo de Fortnite Es Modok Y Donald Mustard Dice Que a él Le parecería muy interesante Ver cómo Modok Llegaría dentro del juego Y que no se preocupen Que porque La temporada número 4 Del capítulo 2 Fue solamente El comienzo De muchos años De colaboraciones Con Marvel Que habrá En un futuro Así que con esto Donald Mustard Nos da a entender Que por lo visto Los de Fortnite Firmaron un contrato Con Marvel Para tener Colaboraciones Durante Muchos años No dijo Si fueron Dos años Tres años Pero dijo Muchos Que da a entender Que a lo mejor Van a ser unos Cinco años Más o menos Entonces Por lo visto Chicos De ahí surgieron Todos los rumores Que últimamente Ha habido En la comunidad De filtradores Y de youtubers Dando a entender Que modo Podría llegar A la temporada 4 De Forrest Capítulo 3 Por el mero hecho De que exactamente La temporada 4 Del capítulo 2 Tuvo que ver Con Marvel Y siguiendo Esta lógica Podría ser Que también La temporada 4 Del capítulo 3 Tenga algo que ver Con Marvel A mi En lo particular Si me volvería A gustar muchísimo Ver un nuevo Pase de batalla De la temporada 4 Con puras skins De Marvel Pero sé Que uno que otro No le gustaría esto Así que No sabemos todavía Que decisión Vayan a tomar Los directores De Fortnite Al respecto Con esto Pero todo apunta A que si quizás La temporada 4 De Fortnite No se encarga De tratar 100% De Marvel A lo mejor Si tendrá Muchas colaboraciones De Marvel En Fortnite ¿Ustedes que opinan? Yo en particular Pienso que esto Si va a ocurrir Debido a que Últimamente Se han estado Revelando Un montón De portadas De los cómics De Fortnite Por Marvel Y recuerden Que esta colaboración De Fortnite Por Marvel Acabará En la temporada 4 De Fortnite Por lo tanto Es de esperarse Que alguna que otra Skin nueva De Marvel Termine llegando Durante la temporada 4 Debido a que Habrá un desenlace De la historia De los cómics De Fortnite Por Marvel Oficiales Y una de esas skins Que tanto esperamos Es la skin de Hulk Yo sé Que la skin de Hulk Es muy ancha Pero sería increíble Imagínate Ver un pase de batalla Con estas skins Que estás viendo Ahora mismo Imagínate tu brother Ver a Vision Spider-Wen Miles Morales Máquina de Guerra Y finalmente Hulk Sería increíble Tener un pase de batalla Así Recen Porque Fortnite Haga esto Dentro de poco Y coméntame Acá abajo Que opinas Sobre las colaboraciones Que Fortnite Hace Con diferentes franquicias Pero dime Razones lógicas Porque por ejemplo Hay mucha gente Que dice Es que yo opino Que es una mierda Las colaboraciones Que hace Fortnite Por Marvel O con cualquier otra franquicia Porque esos personajes No quedan en nada El estúpido juego De mierda de Fortnite Pero por lo visto Aún así Este es un motivo Para criticar A las colaboraciones Que Fortnite Hace dentro Así que si Me gustaría Saber tu opinión Acerca de las colaboraciones Que hace Fortnite Con diferentes franquicias En especial Con Marvel Coméntamelo Acá abajito En los comentarios Y ya por último Como filtración Rapidita Cabe recalcar Que probablemente Para la próxima Actualización De esta misma temporada Que al parecer Terminará llegando Como por el día 16 de agosto Más o menos El Daily Bugly Será cambiado Yo pensaba Que la ubicación Del Daily Bugly Iba a ser cambiada Hace como dos semanas atrás O algo por el estilo Pero no Ya se confirmó Que al parecer El Daily Bugly Será cambiado A partir de la siguiente Actualización No sabemos exactamente El día exacto Pero a partir de la siguiente Actualización El Daily Bugly Será cambiado Y Ipex Que es un gran Filtrador de Fortnite Dice que sería muy bueno Ver que reemplacen El Daily Bugly Por una ubicación De Dragon Ball Ya que recuerden Dragon Ball Va a llegar Más adelante En este mismo mes Eso ya está confirmado Aunque muchos No me lo crean Ya está confirmado Y si va a terminar Llegando una colaboración De Dragon Ball Donde aparentemente Llegarán las skins De Goku Vegeta Beals Y Bulma Ustedes que opinan Al respecto Ay, 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 ay Ay, I'm almost there Flying